Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer la rueda de prensa para presentar la convocatoria de la huelga del 8 y el 21 de mayo en el sector educativo en Madrid por parte de CNT, STEM y CGT. Y yo soy Laura Calderón, profesora de secundaria y de la CNT. Hola, buenas tardes. Yo soy Luis del Saz y soy del sindicato STEM. Yo soy Sergio Calvente del sindicato CGT y las tres estamos aquí representando también a la Asamblea Menos Lectivas. Bueno, voy a empezar yo. Voy a contar un poco cómo hemos llegado al punto en el que hemos llegado, a estas movilizaciones que se han planteado para este mes de mayo. No hay más que encender la televisión y escuchar todos los días las declaraciones de nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid para ver qué clase de gente tenemos al otro lado. Estamos viendo que apoyan el genocidio de Gaza, estamos viendo que dicen que si te llaman fascista, estás en el lado bueno de la historia, dicen que están cerrando centros de atención primaria, construyen hospitales que son pelotazos inmobiliarios, pero que no cumplen su función, como el Isabel Zendal. Y en general viven de la difusión constante de bulos y falacias. Esta es la gente que tenemos enfrente. Nosotros en la educación llevamos 13 años recortados. Desde 2011 se redujeron, se aumentaron las horas lectivas del profesorado y se aumentaron también las ratios, lo que supuso la expulsión de un gran número de profesores de la enseñanza pública. Son 13 años que llevamos sufriendo un montón de ataques en la educación pública, como por ejemplo regalar suelo público a entidades como el Opus Dei, que son entidades que no le gustan ni al Papa, 13 años de cierre de centros, 13 años de aumento constante de la burocracia y 13 años en los que no hemos recuperado todo esto que hemos estado perdiendo. Sabiendo quién tenemos enfrente, lo que no podemos entender es cómo los sindicatos de la mesa sectorial han optado por la negociación con este perfil de gobernante. Es un perfil que no seguía por la negociación sino que seguía por las relaciones de poder y que ellos ejercen su poder y que solo entienden el pisar y el oprimir usando ese poder. Cuando ven a uno más débil le ponen la bota encima y si no se queja aprietan más y si siguen sin quejarse siguen apretando. Esto es lo que tenemos enfrente. Nosotros creemos que es muy importante la unidad en la educación pública. La Comunidad de Madrid se ha esforzado mucho en destruir lo que es la unidad entre la comunidad docente, la unidad entre profesores, alumnos, padres y todo lo que nos rodea, incluso los barrios. Enfrenta con programas como el bilingüismo, ha enfrentado a profesores que saben inglés con profesores que no saben inglés, ha enfrentado a profesores de distintas especialidades, enfrenta a profesores de primaria con secundaria y lo que busca es desunir. Nosotros tenemos muy claro que es muy importante la unidad porque su lema, el de ellos, es divide y vencerás. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, a finales de noviembre los sindicatos de la mesa sectorial pasaron una consulta a sus afiliaciones con una supuesta propuesta de acuerdo que planteaba la Comunidad de Madrid con una reducción de 20 a 19 periodos de docencia en secundaria para el curso que viene y a 18 el siguiente. A nosotros nos parecía insuficiente, no tocaba ningún otro tema, dejaba fuera a primaria y nos pareció inaceptable. Los sindicatos que estamos aquí presentes convocamos huelga los días 27, 28 y 29 de marzo y construimos desde abajo la mayor movilización en la enseñanza pública madrileña desde hace mucho tiempo. Estamos muy contentos con el seguimiento que tuvo y estuvo muy bien organizada y tuvo muy buena respuesta. Al inicio de este trimestre nos encontramos con que presenta la consejería una propuesta escrita donde se descuelga de aquella supuesta propuesta anterior y dice que ahora se va hacia atrás y dice que solo van a ser 19 horas semanales lectivas para el curso 2027-2027 si no eres tutor. Y claro, pues esto ya los sindicatos de la mesa sectorial parece que se han caído del guindo y dicen hay que movilizarse, que es lo que nosotros les hemos venido diciendo. Nosotros en nuestras movilizaciones sabemos que nuestra fuerza es la unidad y animamos a los sindicatos de la mesa sectorial a unirse a nosotros, no quisieron unirse y nosotros desde luego tenemos claro que nuestro objetivo nunca va a ser desmovilizar sino sumar. Estas movilizaciones, a pesar de no haber contado con nosotros los sindicatos de la mesa sectorial y de no haber abierto coordinación con nosotros ni incluirnos en su convocatoria, entendemos que nos debemos a esa unidad y hemos hecho una convocatoria a los tres sindicatos aquí presentes en los mismos días que los sindicatos de la mesa sectorial para sumar porque lo que entendemos es que necesitamos que la comunidad educativa recupere en la educación pública, recupere los niveles educativos que teníamos, los niveles de condiciones de trabajo de antes de los recortes. Necesitamos invertir esa tendencia. Por eso estamos aquí, solicitando el apoyo de toda la comunidad educativa contra las políticas reaccionarias de Ayuso y Viciana. Nuestra fuerza es la unidad y necesitamos hacer una demostración de fuerza porque ellos solo entienden eso, solo entienden la fuerza, las relaciones de poder, no entienden la negociación. Solo con un esfuerzo unitario, mantenido y mucho sacrificio se van a conseguir estos fines. Y me gustaría leeros las reivindicaciones de esta huelga que coinciden con los de la mesa sectorial, salvo el tema de las aulas TEA que nosotros le hemos incluido y ellos no. El punto uno es la reducción de la jornada lectiva a 18 horas semanales en secundaria, FP y régimen especial y a 23 horas semanales en infantil, primaria y educación especial, mediante el incremento de los correspondientes cupos docentes para conseguirlo. El punto dos es la reducción real de las ratios de alumnado por aula sin supresión de grupos y ajustándose a las necesidades educativas del alumnado para garantizar la atención a la diversidad y personalizada. Esta reducción de ratios debe incluir la recuperación de las ratios previas a resolución 254 de las aulas TEA. Es lo que comentábamos antes, esto no está en la reivindicación de los sindicatos de la mesa sectorial y sí en la nuestra. El punto tres, la implementación de políticas que reduzcan la segregación escolar. Vivimos una situación alarmante, tal y como alertó UNICEF en 2022, porque Madrid es la región con mayor segregación escolar de España y Europa, nos contará nuestros compañeros ahora. El punto cuatro, la construcción y dotación efectiva de nuevos centros públicos, así como el mantenimiento y adecuación de los centros antiguos, abandonados y sin presupuestos para reformas. El punto cinco, la adopción de medidas efectivas para la reducción de las tareas burocráticas que afectan al profesorado. El profesorado de la Comunidad de Madrid se ve inundado por estas tareas, que lejos de contribuir a una mejora de la calidad de la educación y la atención al alumnado, dificultan en gran medida las tareas de los y las profesionales de los centros educativos, impidiendo que los esfuerzos se centren en atender mejor a nuestro alumnado. Y el punto seis, el incremento de las retribuciones en todos los cuerpos hasta la recuperación del poder adquisitivo desde 2010, empezando con una equiparación salarial a la media del resto de las comunidades autónomas. Doy un dato. Hemos perdido en el cuerpo de maestros 280 euros brutos de salario mensual y en caso de secundaria y FP, 340 euros, según nuestros cálculos del sindicato STEM. Estamos viendo también que en los concursos generales de traslados, los docentes huyen de Madrid. Está aumentando el número de docentes que piden traslados fuera de Madrid. La gente ya huye debido a las condiciones laborales que se dan aquí y están aumentando también los problemas de ansiedad y depresión del profesorado. Sí, pues efectivamente, como se ha comentado, el 8 y el 21 de mayo vamos a confluir en esta convocatoria de huelga con los sindicatos de la mesa sectorial. Nosotros ya veníamos desde el éxito de la convocatoria de 72 horas en febrero discutiendo en el proceso asambleario, tanto de la Asamblea General de Menos Lectivas como a nivel de centro, cómo poder seguir impulsando esta lucha y la autoorganización desde los centros educativos. Y lo cierto es que nos llegó por los medios de comunicación esta convocatoria repentina por parte de los sindicatos de la mesa sectorial. En primer lugar, queremos dejar claro que los sindicatos de la mesa sectorial hayan tenido que pasar de la inacción a la convocatoria es producto de la movilización y es una conquista también del movimiento desde abajo, que les ha obligado a romper ese vía de negociación con el Partido Popular, que era completamente insostenible y que ha sido también cómplice de la situación de colapso a la que se ha llevado a la educación pública. Y en ese sentido, pues como aquí también se comentaba, en nuestra voluntad de unir fuerza en la lucha en la calle, vamos a confluir en esta convocatoria del 8 y el 21 de mayo, pero lo vamos a hacer de manera independiente y también reforzando todo nuestro proceso de autoorganización desde abajo, a nivel de centro y a nivel también de discusión y de organización asamblearia. Y lo hacemos por varios motivos. En primer lugar, no queremos una convocatoria de huelga delegada a esos sindicatos de la mesa sectorial, que como comentábamos antes, con su política de desmovilización, de paz social, han sido un factor indispensable para que las políticas clasistas y de desmantelamiento de la escuela pública del Partido Popular pudieran ir hacia adelante sin ningún tipo de oposición. En segundo lugar, porque no estaban representando el ambiente y la determinación de lucha y la posibilidad de levantar una alternativa de lucha desde los propios centros de estudio, como demostró la convocatoria de febrero. Y en ese sentido, pues tampoco confiamos por años donde se nos ha convocado a huelga, donde luego no ha habido continuidad, donde no se nos ha dado a los trabajadores que hemos levantado esa huelga la posibilidad de decidir cómo continuar las luchas. Y no queremos dar ningún paso atrás en todo nuestro proceso de autoorganización y de levantar también este modelo de sindicalismo combativo, democrático, desde abajo y asambleario. Entonces, todo lo que sea confluir en la lucha en la calle para golpear al Partido Popular, ahí estaremos, pero desde luego también lo vamos a hacer de manera independiente. Por eso hemos convocado esta huelga, por eso los días 8 y 21, aunque participaremos de las movilizaciones generales como bloque combativo y de lucha, dentro de esas movilizaciones generales de la comunidad educativa. También vamos a hacer acciones independientes para convertir ese día en jornadas reivindicativas, de lucha, con piquetes en los centros de estudios, con concentraciones. Ya iremos anunciando las diferentes acciones que se organizan. Y desde luego también porque nosotros entendemos que ese modelo de sindicalismo, ya digo, de paz social, de negociación, que renuncia a la movilización en la calle, que se ha encontrado cómodo todos estos años gestionando a través de acuerdos esta política de desmantelamiento y de ataques y de recortes del Partido Popular, no nos representa y queremos seguir impulsando el proceso de autoorganización y de reconstruir también un modelo de lucha y de sindicalismo combativo y asambleario. Y luego también, desde luego, vamos a participar de esta convocatoria de forma independiente también, como menos lectiva, dentro de ese marco de espacio de lucha y de autoorganización que nos hemos dado. Porque entendemos también que desde luego aquí no se trata simplemente de ir el 8 y el 21 a una huelga y ponerle ningún punto final a la conflictividad también que hemos abierto. Sabemos que torcerle la mano al Partido Popular requiere de lucha, requiere de organización, de que otros sectores también de la comunidad educativa, que no es personal docente, se incorporen también, luchen con nosotros. Otros sectores que forman parte también de la actividad de los centros docentes, las compañeras de limpieza, de comedor, del programa PROA. Y entendemos que eso también efectivamente abre la necesidad de que tengamos que continuar después del 8 y el 21. Y también porque entendemos que no queremos simplemente una convocatoria de huelga para volver a negociaciones y que se abandone la movilización en la calle, sino que también el sindicalismo por el que nosotros apostamos y estamos reconstruyendo también, retomando la acción directa, las huelgas, las asambleas. Es por ese modelo en el que entendemos que todas las conquistas y todos los derechos que arranquemos no van a venir simplemente de una mesa de negociación, sino que de la mesa de negociación se arrancará lo que seamos primeros capaces de ganar a través de la lucha en la calle con nuestra propia autoorganización y acumulando fuerza en las asambleas y en los centros de estudio. Y también insistir ya por último en otro argumento que ha dado el compañero. Los sindicatos de la mesa sectorial en su convocatoria recogen buena parte importante de las reivindicaciones que hemos defendido durante febrero, que tienen que ver con nuestras condiciones laborales. Son reivindicaciones, por supuesto, muy legítimas y muy dignas. Como trabajadores tenemos derecho a trabajar en condiciones laborales dignas y que no precaricen nuestras condiciones de trabajo, pero nosotros entendemos que no hay una división y una separación entre nuestras condiciones laborales y el servicio social que ofrecemos a la sociedad a través de la educación pública. Y por eso, por supuesto, hacemos nuestra también las reivindicaciones contra el modelo de segregación que ha impuesto el Partido Popular y que, desde luego, es completamente acorde también a toda su agenda reaccionaria neoniberal contra todos los servicios públicos y contra todo lo público. Simplemente un dato, los centros de estudio del sureste de Madrid concentran el 80% del fracaso escolar de la comunidad, lo cual radiografía bastante bien cuál ha sido el empeño del Partido Popular en los ataques a la escuela pública, que no es solamente abrir la puerta al negocio de la privada, sino que aquí también entra su modelo de sociedad y, desde luego, su ataque clasista cuando se desmantela a la escuela pública. Se pretende también que, con el empeoramiento y con la degradación de nuestras condiciones laborales, el desmantelamiento de la escuela pública tenga un fin, que es dejar la escuela pública en un mero servicio asistencialista para los hijos que vienen de familias trabajadoras, para nuestros alumnes que vienen de barrios humildes, donde, efectivamente, les tengamos atendido simplemente dándoles lo mínimo y que, finalmente, sean expulsados cuanto antes al mercado laboral para ser carne de cañón de explotación en un mercado laboral donde se les sobreexplota y donde lo único que se le ofrece son relaciones laborales de absoluta precariedad, contratos, basura, etcétera, sin absolutamente ningún tipo de derecho. Este también es el objetivo del Partido Popular cuando desmantela la educación pública, es su principal objetivo y, por eso, desde luego, hacemos nuestras todas las reivindicaciones contra la segregación. Entendemos que es un punto central de la lucha por la escuela pública. En este sentido, también los estudiantes se van a unir a las convocatorias porque, efectivamente, esta es una batalla en defensa de la escuela pública de calidad, no solamente por nuestras condiciones laborales y, desde luego, el 8 y el 21 vamos a salir también, ya digo, no solamente por recuperar derechos laborales y condiciones laborales que hemos perdido en estos años de recortes y de ataques frontales del Partido Popular a la Escuela Pública, sino también para defender una escuela de calidad pública para todas y todos. Bueno, pues yo voy a pasar a comentar primero la reunión que mantuvimos ayer el comité de huelga con la Consejería de Educación para discutir los servicios mínimos, que en realidad, más que para discutir los servicios mínimos, se trató de que nos contasen cuáles van a ser y no se pudiese negociar nada. Los servicios mínimos que han planteado son los mismos que los de la huelga de febrero. Esto es dos personas del equipo directivo, además un maestro cada 50 alumnos y un profesor por cada 90 estudiantes en secundaria y otro profesor o maestro por cada 25 estudiantes con necesidades especiales. Nosotros estos servicios mínimos los rechazamos por excesivos y abusivos. De hecho, cualquier cantidad de servicios mínimos nos parecería excesiva y abusiva, ya que aunque se escudan en que la educación es un derecho que se sobrepone al derecho a huelga y por eso hay que establecer servicios mínimos, porque es un servicio esencial, no creemos que nosotros como docentes seamos como los sanitarios o los bomberos. Si hay un día que no pueden ir al colegio o al instituto las estudiantes, no estamos atentando contra su derecho a la educación. De hecho, aunque ese día vayan, si el 90% del profesorado hace huelga, no estarán aprendiendo cosas nuevas ese día. Entonces, creemos que lo que tienen más en mente y lo que les preocupa es el carácter asistencial que ha dicho mi compañera de los centros educativos y lo dejaron caer un poco en la reunión, que lo que les importaba era que, claro, las familias necesitan un sitio donde dejar a sus hijos esos días porque si no se podía generar más perjuicio. Entonces, creemos que los servicios mínimos tienen claramente una intencionalidad de que la huelga tenga el menor efecto posible y que afecte lo menos posible y haga el menor daño posible. Por eso estamos en contra de esos servicios mínimos. Dicho esto, desde nuestro un talante conciliador, hicimos una propuesta de servicios mínimos alternativos que triplicaba los ratios que había puesto la administración. Es decir, un maestro cada 150 alumnos en educación infantil y primaria y un profesor cada 270 alumnos en secundaria. Rechazaron la propuesta. De hecho, es la misma que hicimos en febrero y también la habían rechazado. Y aquí reitero que lo de ayer no era una negociación porque ya nos dijeron que esa propuesta no la podían aceptar. La otra vez hicieron un receso y tuvieron que hablar con sus superiores, lo que ya demuestra el carácter de la reunión en la que ni siquiera nos reunimos con alguien que tiene capacidad de decidir. Por lo tanto, nos están haciendo encima de la mesa una oferta que es la última oferta. Eso, desde luego, en una negociación, pues no es. A pesar de esto, aprovechamos la reunión para, por lo menos, señalar algunas cosas que creíamos que dentro de los servicios mínimos que plantean podrían ser mejorables y deberían ser asumibles para la administración. Una era que el equipo directivo no tenga que ser siempre director y jefe de estudios, que si quieren que haya dos personas del equipo directivo, sea cada equipo directivo quien se elija qué dos personas van a estar y así no conculcamos el derecho a huelga de todos los miembros del equipo directivo. Por otro lado, también planteamos la problemática de las escuelas infantiles de gestión directa de la comunidad, que a pesar de ser pocas, porque solo hay 57 en la región, tienen un problema porque solo están llamadas a la huelga el personal funcionario, es decir, las maestras que hay en esas escuelas infantiles. Pero solo hay tres o cuatro por cada una de ellas. En cambio, ahí trabajan también las educadoras, que es personal laboral y no está llamado a la huelga. Por lo tanto, creemos innecesario plantear unos servicios mínimos para las maestras, ya que va a haber educadoras en esos centros atendiendo a los niños y niñas que vayan. De hecho, los servicios mínimos que plantean son un 100% de servicios mínimos para esas escuelas infantiles para las maestras. Transmitimos esa preocupación. Por otro lado, también les hicimos llegar algún par de problemas o inquietudes que vimos en la huelga anterior. Una era las interinas, el profesorado interino, que necesita cinco meses y medio de nombramiento para poder cobrar el verano. Si estos días de huelga iban a descontarse de esos cinco meses y medio, ya que había personas preocupadas con ello, nos dijeron que lo investigarían y nos darían una respuesta. Por otro lado, después de la huelga anterior, también hubo equipos directivos que hicieron llegar a personas que habían hecho huelga un comunicado de que habían tenido una falta injustificada y que, si no la justificaban, podía haber sanciones. Y eso, evidentemente, también está en contra del derecho a la huelga. Son problemas burocráticos que hubo, pero les hemos advertido, porque parece que ni siquiera estaban al tanto, para que para esta vez se preparen y no se den esos problemas que, desde luego, pueden causar cierta inquietud o preocupación a un trabajador o trabajadora que reciba esa comunicación de sus equipos directivos. Y, bueno, aparte de los servicios mínimos, ya paso a hablar un poco de las actividades que habíamos preparado a la huelga. Como había adelantado también un poco mi compañera Laura, la idea de plantear nuestra propia convocatoria de la huelga también nos permite plantear nuestras propias actividades independientes en nuestro espíritu de que la huelga debe ser construida desde abajo por las docentes y los docentes en asambleas de centro. Y, siguiendo esa línea, en la asamblea menos lectivas hemos pensado que es importante que haya actividades por la mañana, cuando los sindicatos de la mesa no están convocando cosas por la mañana, ya que, si ese día hacemos huelga, no es para quedarnos en nuestra casa, sino para llenar las calles, dar visibilidad. Y, para eso, lo primero que vamos a hacer son piquetes a primera hora de la mañana, organizados por los propios centros, para dar visibilidad, para dar a conocer a quien no se haya enterado del resto de compañeros, de las familias, del alumnado, etc. Estos piquetes luego irán confluyendo por zonas, se va a organizar en cada asamblea de zona como lo quieren hacer y eso lo iremos comunicando en las redes de menos lectivas, conforme tengamos los carteles de cómo será. El resto de la mañana confluiremos el primer día, el 8 de mayo, en la Consejería de Educación, a las 12 de la mañana, para que la gente que está en huelga de todo Madrid confluyamos en el mismo punto, porque nos parece importante visibilizar el gran número de docentes que creemos que seremos ese día. La segunda jornada de huelga, esa concentración sí que será más descentralizada y una de las convocatorias que ya está prevista va a ser en la Asamblea de Madrid, como ocurrió en una de las jornadas de huelga en febrero, ya que además coincide con un martes que prevemos que se reunirá la comisión de educación de dicha asamblea. Por lo tanto, nos parece importante visibilizar en ese momento que las docentes estamos en lucha y llevarles nuestras reivindicaciones. Es posible que haya concentraciones descentralizadas en otros sitios ese día 21, de las que ya iremos informando según se vayan planteando. Otra de las cosas que ya os podemos confirmar será que volverá a haber una paella, esta vez en el Centro Social ocupado La Rosa, en el barrio de La Latina, que se encargará a nuestras compañeras de CNT de prepararla, porque creemos importante que haya también dentro de la jornada de huelga un punto donde podamos descansar, reunirnos, hablar entre nosotras de una manera más distencida, crear más comunidad, lazos, que sea también un ambiente un poco más festivo. Y así podemos reponer fuerzas e ir a las actividades que habrá por la tarde, que como ya se ha comentado, hay ya manifestaciones convocadas por los sindicatos de la Mesa, que son de Nectuno a Sol, empezando a las 6 de la tarde. Y aparte de participar en esas manifestaciones para mostrar la unidad de las docentes por las mismas reivindicaciones, como bloque crítico diferenciado, con las asambleas de centro, igual que hicimos en la manifestación que fue muy multitudinaria en nuestra anterior huelga, para poder confluir todas en ese bloque crítico y empezar juntas, vamos a empezar el recorrido en Atocha a las 5 de la tarde y llegar todas juntas a las 6 de la tarde a Nectuno y unirnos a esa manifestación con el resto de sindicatos, tanto el día 8 como el día 21. Y bueno, como he comentado, el resto de actividades que se vayan proponiendo desde las asambleas de los centros, de las zonas o de la propia asamblea menos lectivas, pues las iremos comunicando en nuestras redes sociales y ya iremos sacando carteles. Estas son las que hasta ahora ya están cerradas y podemos comunicar. Y bueno, esto sería, yo creo, todo lo que tenemos que comentar por ahora de la huelga. Que nos sigan en las redes y que seguiremos informando de todos los pasos a seguir y recordándoles cuál es esa siguiente movilización. Gracias. Sí, nada, simplemente por precisar, porque no he entendido, pero no me he preguntado, que las reivindicaciones son a las que ya han hecho los sindicatos de la mesa. Hay también alguna como en lo relativo a las aulas TEA, pero si me lo podéis un poquito desarrollar eso. Sí, las aulas TEA son las de trastorno específico del espectro autista, ¿no? Y lo que está sucediendo es que se han aumentado las ratios de personas con este trastorno en las aulas, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que, eso ha sucedido en este curso lectivo, queremos que eso también se incluye en las reivindicaciones y que se recupere. Es muy complicado atender a esta clase de alumnado y cuando se te acumulan varios alumnos con este trastorno, pues para un profesor es muy complicado resolver la clase, ¿no? Y lo que queremos es que se vuelvan los niveles que estaba antes, ¿no? Esto es de este año. O sea, recuperar lo que había antes de esa ordenanza. Claro, el número de alumnos por aula, ¿no? La ratio que había de alumnos con trastorno previas a la resolución, la resolución es la resolución 254, ¿no? Que es la que se publicó este año y que lo que hizo fue aumentar, ¿no? El número de niños con este trastorno que podía estar en un aula. Sí, de todos modos, también matizar una cuestión de tu pregunta porque, más que que hayamos cogido las reivindicaciones de la convocatoria… Sí, pero que… No es más bien al revés. Al revés. Es que es al revés, que las reivindicaciones son las mismas que ya planteábamos en la huelga de febrero, que fue anterior, y ellos en todo caso han restado porque, aparte de esto, como ha comentado la compañera Laura, les falta también el hecho de la segregación escolar de la Comunidad de Madrid, que no lo tienen como punto de sus reivindicaciones. en la por ahí, por ahí. Sobre decidiría eso, en los que ya habéis estado mayores, que no me acabo. París. 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 Pues bueno, dejamos ahí entonces. Muchísimas gracias.